Hoy volvemos con L'Hôpital. Y además va a ser un ejercicio de L'Hôpital, que no va a ser el mítico de siempre, que es hacer un límite por L'Hôpital, que también vamos a tener que hacerlo, sino que además vamos a tener un parámetro A y un parámetro B, que vamos a tener que resolver para que el límite sea 7. ¿Vale? El ejercicio es por L'Hôpital, pero bueno, tú en el caso de que te pongan esto en selectividad, que por cierto es un ejercicio de selectividad, tú haces tu límite tranquilamente, sustituyes y ya veremos si es por L'Hôpital o no. Pero bueno, ya te avanzo que vamos a practicar L'Hôpital, lo que quiere decir que vamos a practicar derivadas. Así que nada, quédate hasta el final del vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas, así que quédate por aquí porque te voy a ayudar. Y sígueme por redes sociales, muy importante, un vídeo cortito, un minutito, un minutito y medio, en el que te resuelvo una duda concreta y te va a ayudar en cualquier momento del día y vamos, a cualquier hora. Así que te recomiendo también que me sigas por redes sociales y si este vídeo te ha gustado, si este vídeo notas que te ha ayudado, que has aprendido, compártelo con algún compañero de clase o con algún grupo de clase que sabes que esto del L'Hôpital pues se le complica un poco a la gente y estoy seguro de que si se quedan hasta el final van a aprender a hacerlo para siempre, sí o sí. Así que toma papel y boli, prepárate, porque ahora sí que sí, ¡arrancamos! ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez! Hoy vamos con L'Hôpital, como hemos dicho en la introducción. Además va a ser un L'Hôpital diferente, que por eso lo he traído al canal, porque puede ser muy interesante para vosotros, porque no solamente hay que hacer L'Hôpital, sino que además tenemos un parámetro A y un parámetro B que tendremos que, pues, hallar, básicamente, ¿vale? Así que vamos a hacerlo muy despacio, vamos a hacerlo paso a paso para que no te pierdas en ningún momento en este tipo de vídeo. Así que, como siempre te digo antes de ir con el vídeo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, tranquilo, porque hay un montón de alumnos en tu misma situación, ni te imaginas los mensajes directos que me llegan por redes sociales, pero la buena noticia es que esto tiene solución, pero tienes que tomar acción, ¿qué significa tomar acción? Pues pedir ayuda. ¿Y a quién vas a pedir ayuda? Pues a cualquier escuela, a nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos única y exclusivamente a eso, a ayudar a alumnos a mejorar su nota, ya sea que no estén aprobando, pues ayudarles a aprobar, o si ya están aprobando, a que saquen una muy buena nota. Y lo hacemos con el programa Maths Acceleration. ¿Qué es esto de Maths Acceleration, Diego? Bueno, pues tranquilo, porque no te lo voy a explicar yo, sino que te lo van a explicar a alumnos de otros años, por aquí en las tarjetas te lo dejo, ¿qué es esto de Maths Acceleration? ¿Cómo les ayudó a ellos? Es decir, ¿en qué situación estaban ellos antes de venir a Maths Acceleration? ¿Y en qué situación se quedaron después de estar trabajando con el programa? Y te lo explican aquí, en las tarjetas que te he dejado un vídeo explicativo, ¿vale? A alumnos de otros años, en el que te van a comentar todas estas cosas, ¿qué es esto de Maths Acceleration? Pero lo más importante, ¿cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en matemáticas? Además, ¿qué más, Diego? Pues te dejo por aquí una entrevista completa con alguno de estos alumnos en la que puedes ver que hicieron bien durante el curso, que hicieron mal, que hicieron regular. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Pues para que tú tomes nota de las cosas que hicieron bien, las repitas, pero las cosas que hicieron mal intentan no cometer los mismos errores que cometieron ellos, que al final te los cuentan y casi todos los errores de todos los alumnos son muy parecidos, ¿vale? Así que, si ellos los cometieron, pues vamos a intentar que tú no los cometas y sus aciertos, pues que tú los repitas, ¿vale? Para que tengas la mejor nota posible, que es para lo que estamos aquí en este canal. Y una vez dicho esto, vamos con el vídeo de hoy, que como te he dicho, es un vídeo muy interesante, es un ejercicio de selectividad, creo que era de Andalucía, no recuerdo el año, pero bueno, el caso es que vamos a trabajar el hospital y antes de trabajar el hospital, bueno, para hacer un límite lo primero que hay que hacer es sustituir, ¿vale? Eso para empezar. Así que, pues venga, vamos con ello. Como me dicen que el límite es cuando x tiende a cero, pues yo donde ponga x voy a poner cero, o lo que es lo mismo. Límite cuando x tiende a cero de, pues a ver, a por 1 menos coseno de cero, que coseno de cero es 1, 1 menos 1 es cero, así que esta primera parte va a ser cero. Luego, b, que no sabemos cuánto es, seno de cero, pues es cero, así que cero más cero, pues cero, y aquí eleva cero es 1, 1 menos 1 es cero, por 2, pues cero, así que aquí tendremos un cero, y abajo cero al cuadrado, pues cero también. Muy importante el hospital en continuidad, sobre todo de ciencias, que domines la trigonometría, a ver, que la domines, tampoco te van a pedir nada de trigonometría, pero sí que suele aparecer senos, cosenos, tangentes, ¿vale? vas a tener que sustituir, ver dónde es cero, ver dónde es uno, ver dónde es menos uno, ¿vale? Tienes la calculadora que te puede ayudar, pero, pues oye, si lo tienes claro, pues mucho mejor, ¿vale? y nada, pues cero entre cero, aquí ponemos que vamos a aplicar, aplicamos el hospital, te recuerdo que para poder aplicar el hospital directamente es cero entre cero o infinito entre infinito, pero bueno, en nuestro caso, infinito entre infinito no es, ¿vale? Es cero entre cero, pero bueno, infinito entre infinito también podrías aplicar el hospital de primeras. ¿Vale, Diego? ¿Y ahora qué? Porque ya sé que hay que aplicar el hospital, pero no me acuerdo del hospital, pues venga, vamos a por ello. El hospital, básicamente, lo que te quiere decir es que derives, que la de arriba la conviertas en f de x, así que lo voy a hacer por aquí, f de x va a ser a, bueno, voy a multiplicar esto, si te parece, a por uno, pues a, a por menos coseno de x menos a coseno de x más b seno de x y eso también, menos 2 elevado a x más 2 y que la derives. Así de fácil es lo que pida. Derivada de un número, aunque sea un parámetro, pues es cero, así que esto nada, cero. Derivada de menos a por coseno, pues dejo el menos, bueno, la derivada del coseno es el menos seno, así que va a ser más a por el seno de x más b, la derivada del seno es el coseno, más b por el coseno de x menos 2 por ella misma, esta no cambia, y más 2 que es cero, ¿vale? La derivada de e elevado a x es ella misma por la derivada del exponente que es 1. Como hay un número, pues 2 por e elevado a x, ¿vale? Esta es la derivada de f de x. Bueno, y g de x es la de abajo, x al cuadrado, que esta no vamos a tener ningún problema. Como truco te diré que claro, si siempre vamos a tener que sustituir por cero, siempre que este no sea un número, vamos a tener que seguir haciendo el hospital, es decir, que el hospital puede ser cíclico, de hecho, los que entran en el examen suelen tener que hacerlo como mínimo dos veces, si no son tres, pero aquí ya me aseguro que van a ser dos veces, dos rondas del hospital. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué lo sabes? Cuéntamelo. Pues claro, porque si yo voy a sustituirlo de abajo por cero, pues si yo la derivada es 2x, pues la siguiente vez que sustituya el cero va a volver a dar cero. Entonces, algo entre cero o es cero entre cero que es el hospital o no va a existir, ¿vale? Entonces, seguramente sea cero entre cero y nada, pues nos quedará otra ronda más. Pero bueno, nosotros no nos adelantamos, sustituimos, ¿vale? Y tendremos en la parte de arriba a por seno de x más b por coseno de x menos 2 por elevado a x. Todo ello dividido entre 2x. Entonces, venga, vamos a sustituir. Tendremos aquí a por seno de cero que es cero, seno de cero es cero, así que cero, más b por el coseno de cero que el coseno de cero es uno, así que ya tendremos b, ¿vale? b por el coseno de cero, pues ya sabes. Por cierto, esto es igual a 7, ¿vale? Que no se nos olvide. Coseno de cero es uno, así que aquí vamos a tener b y menos 2 por elevado a x. que es menos 2 porque elevado a x e elevado a cero es uno. Cualquier potencia elevada a cero es uno. Así que menos 2 por 1 pues menos 2 partido de 2 elevado de 2 por x. De 2 por cero, que es cero, ¿vale? Y esto tiene que ser igual a 7. Entonces aquí ya vamos a poder sacar la primera letra. ¿Por qué? Por lo que te he dicho, porque esto tiene que tener otra ronda más del hópital. Y para que tengamos otra ronda más del hópital, pues básicamente esto tiene que ser cero. Porque si yo tengo esto de aquí, cero lo paso aquí arriba multiplicando, cero por 7 por cero, así que b menos 2 es igual a cero. Así que b es igual a 2. Ya tenemos b. Lo apunto aquí, b es igual a 2. ¿Por qué? Pues para que haya otra ronda, que no hay otra manera de que abajo deje de haber un cero, b tiene que ser 2. Bueno, a ver, no independientemente de este 7, porque este cero que lo paso aquí multiplicando, cero por 7 es cero. Y al despejar, pues da 2. Pero que bueno, que si esta parte la quieres obviar, tampoco pasa nada, porque ya te digo, si en el denominador hay un cero, hay que seguir haciendo el hópital, no hay otra. Entonces para seguir haciendo el hópital la parte de arriba tiene que dar cero. 2 menos 2, pues lo que hemos dicho, cero. Pero bueno, si lo quieres igualar al 7 no tendríamos ningún problema. De las dos maneras sería válido. Lo importante es que hemos sacado que b es igual a 2 y entonces pues lo que voy a hacer va a ser sustituir b por 2, ni más ni menos. Así que esto va a ser un 2. Lo voy a sustituir aquí porque va a haber que volver a derivar. Y eso lo que significa es que toda esta zona va a cambiar. Vale, ahora vamos a tener funciones nuevas que tenemos que derivar y vamos a ir a por ello. Así que, ¿qué funciones nuevas? Pues muy sencillo. A ver si se seca esto. f de x pues va a ser la parte de arriba. Vale, más o menos. Va a ser a por seno de x más 2 por coseno de x que ya tengo el 2 sustituido menos 2 elevado a x. Vamos a derivar esto. a por el seno la derivada del seno es el coseno o sea que se da a por coseno de x más 2 por la derivada del coseno es el menos seno así que esto no va a ser un más va a ser un menos menos 2 por el seno de x y el último pues menos 2 elevado a x esta es la misma porque la derivada de elevado a x es la misma menos 2 por la derivada menos 2 elevado a x no hace falta hacer un producto, ¿vale? no hagas un producto y por la derivada del exponente que es 1 así que esta sería la derivada y g de x pues sería 2x pues sería 2 y ya solo nos queda una ronda y vamos a por ella ¿por qué sabes que te queda una ronda, Diego? Pues porque ya el de abajo es 2 la derivada de 2 vuelve a ser 0 y ya nunca vamos a poder salir de 0 porque todo el rato la derivada de 0 va a ser 0, 0, 0 entonces es ahora o nunca o te da ahora o repasa porque está mal en la parte de arriba vamos a tener a por coseno de x menos 2 por el seno de x menos 2 por elevado a x todo ello partido de 2 y esto tiene que ser igual a 7 y nada pues 0 a por coseno de 0 pues es 1 bueno 1 por a o sea menos 2 por el seno de 0 pues 0 se me va entero y menos 2 por el elevado a x que es elevado a 0 pues es 1 menos 2 partido de 2 igual a 7 es decir que a menos 2 es igual a 14 a es igual a 14 más 2 16 vale 2 puntos y medio que valía este problema una auténtica locura una auténtica locura de verdad muy fácil derivar pero además derivadas que no son un producto que no son un cociente que no es nada del otro mundo y ya te digo pues muy muy sencillo así que habría que aprovecharlo vale espero que te hayas aprendido como se hacen estos problemas ya sabes lo hospital básicamente tienes que ir pensando ya en la derivada y no tienes mucho más vale que te ponen parámetros bueno pues tienes que saber por ejemplo en este momento que claro si en el denominador hay un 0 aquí va a tener que haber otro 0 para que puedas seguir aplicando el hospital pero poquito más habría que saber en este ejercicio vale así que nada espero que hayas aprendido espero que hayas llegado hasta el final y como siempre te digo si te ha gustado y has aprendido suscríbete al canal porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas así que no pierdas el tiempo suscríbete al canal mira todos los vídeos que hay que estoy seguro de que te van a ayudar muchísimo a mejorar tus notas matemáticas y sígueme por redes sociales el contenido cambia también es diario es un minuto un minutito y medio en el que te voy a contar algo muy clave muy concreto muy rápido de algún ejercicio de selectividad o de cualquier otro curso y te va a ayudar 100% te puedes resolver una duda de la que tengas examen luego o la que tengas que hacer una tarea luego estoy seguro así que sígueme por redes sociales y comparte este contenido con algún compañero de clase que sabes que le puede ayudar esto del hospital no se le da muy bien esto de derivar no se le da muy bien bueno pues tiene aquí vídeos para practicar un montón así que compártese luego compártelo en el canal porque le puedes ayudar también muchísimo y si necesitas ayuda especializada para mejorar tus notas matemáticas que sepas que aquí en Profes de Marketing nos dedicamos única y exclusivamente a eso a que tu nota mejore 100% 100% si no estás aprobando que apruebes pero si ya estás aprobando a que saques una notaza así que te recomiendo que te vayas al principio del vídeo que pinches las tarjetas en el vídeo que te dejo de Maths Acceleration en el que alumnos de otros años te van a contar cómo estaban ellos antes de entrar a Maths Acceleration cómo estaron después y lo más importante cómo vas a estar tú después de trabajar con Maths Acceleration y cómo va a estar tu nota que es lo más importante que tu nota esté mucho mejor y te lo cuentan ellos así que nada como siempre te digo muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y como siempre te digo si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar no perderte no perderte no perderte Gracias.